Muy buenas amigos y amigas, vamos a ver cáncer para el día de hoy. Empezamos con la salud. Bueno, puede ser un día en el que te asalten de vez en cuando momentos de pequeña melancolía, de distracción sobre todo, de falta de concentración. Hoy se pueden dar este tipo de cosas, ¿vale? Nada importante, pero vas a estar un poco distraído o distraída en esta jornada. En lo referente al dinero, lo económico, lo laboral, bueno, hay una mujer que te puede aconsejar bastante acertadamente en cuanto a lo económico. Si tienes tu propia empresa o inviertes, pues una mujer puede ser muy importante a la hora de encaminarte, de decirte cómo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que llevarlas. Y si trabajas para otra persona, una persona también femenina, te va, a poco que se lo pidas, te va a dar muy, muy buenos consejos para tu futuro económico. ¿De acuerdo? En cuanto al amor, bueno, desde luego te viene una persona interesada en ti, ya tengas pareja o no, viene una persona además más joven que tú, probablemente, a querer asuntos amorosos contigo, ¿vale? Ya tú tienes que sopesar ahí las cosas, ¿de acuerdo? Bueno.